Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy les traigo una batalla de mascaras o de rimens. Una es de Maybelline y otra es de L'Oreal. Les voy a estar hablando de cada una de ellas. Voy a mostrarles la aplicación y les voy a decir lo que me gusta y no me gusta. Y al final del video les dejaré saber con cuál me quedo. Las que ya me conocen saben que a mí solo me gustan las mascaras a prueba de agua porque esas son las que me mantienen el rizo y a mí me gusta que mis pestañas mantengan el rizo. También tengo mis párpados oleosos y por eso también me gustan las de prueba del agua porque los otros que no son a prueba de agua normalmente por mi grasito en mis párpados se me corren. De las mascaras que les voy a estar hablando hoy o de los rimens son estas dos. Una es Maybelline The Falsies Volume Express y la de L'Oreal Volume Million Lashes Waterproof. Comenzaré hablándoles de la de Falsies. Esta mascaras me gusta, tengo una relación amor-odio porque me gusta que mantiene el rizo, me gusta que dura todo el día, no se baja el rizo y no se cae. Pero, y aquí vienen los peros, cuando se saca del tubito sale con exceso de producto. Queda muy sucio la boquita del envase, entonces sí, tiene uno que está retirando el producto, es tedioso. Y así, el cepillito que trae no me gusta, no creo que aplique, no creo que facilite más la aplicación. Hablando de la aplicación, también es muy húmeda, les voy a enseñar cómo queda en una sola aplicación y también les voy a mostrar cómo queda en la segunda aplicación. Como pueden notar, sí pega un poco las pestañas, sí alarga ligeramente y no noté que diera más volumen, así que yo creo que hace más la función de alargar un poco y de mantener el rizo. Ahora les estaré hablando de la de L'Oreal Million Lashes. Me gusta que cuando se saca el producto, no sale con el exceso de este. El cepillo de esta mascaras es de plástico, así que es totalmente diferente de las que les han mostrado. La aplicación de este es un poco más limpia, ya que no sale el cepillo con tanto producto acumulado. Me gusta que me duró todo el día y que no mantiene el rizo. Pero al igual que la otra, no veo que me diera más volumen. Simplemente veo que mis pestañas tienen bastante producto en ellos y sí se ve un poco más larga mi pestaña, pero no veo que dé más volumen. Sí también pega un poquito las pestañas como la otra. Lo único que no me gusta, por ejemplo, es que me hubiera gustado ver más volumen. Pero sí, esta mascarra me gustó. Y bueno, aquí mi conclusión de estas mascaras. Hablando de cada una de ellas, esta de Maybelline me resulta ligeramente un poco más difícil de retirar con todo y el desmaquillante bifásico. Esta es un poco más fácil de retirar, aún así siendo mascaras de prueba de agua, claro que resultan difíciles de retirar. Pero entre estas dos, esta es un poco más difícil de retirar que esta. Como pueden ver, estas me dejan casi exactamente el mismo resultado en mis pestañas. Y aquí les tengo mi opinión personal de cuál de estas dos yo compraría nuevamente. Tan 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 tan. Y la ganadora, para mí, en mi personal opinión, es la de L'Oreal. Volume Minion Lashes. Me quedaría definitivamente con esta y la vuelvo a comprar. Esta, tal vez. Pero entre estas dos, me quedo con esta. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este estilo de nuevo video que quiero hacer en cuanto a mascaras solamente. Por ahora lo quiero hacer solamente en mascaras. Voy a estarles mostrando dos mascaras y les estaré dando mi opinión de cada una de ellas, lo que me gusta, no me gusta. Y al final del video, les estaré diciendo con cuál de las dos me quedo y cuál volvería a comprar. Si les gustó este video, no olviden de darle dedito arriba, suscribirse si aún no están suscritas, y recomendar el canal. Bueno, chicas, yo aquí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado, entretenido. Yo por lo pronto las dejo. Que tengan un lindo día. Nos estamos viendo para el siguiente video. Así que mientras tanto, se me cuidan. Besos. Bye, bye. Me pareció interesante probar este. Nunca lo he probado. De hecho, de L'Oreal no tengo ninguna máscara de pestañas. Así que me gustaría hacerles una primera impresión. No.